Las maldiciadas de la coña Llegaron las maldiciadas con su ritmo sensual Este baile que a los hombres sin duda les gustará Sin duda les gustará y a todos conquistará Es el baile del pichito que ahora tú danzarás Una mano para arriba y la otra también Vas formando una figura que conoces muy bien Y lo mueves redondito, es el baile del pichito Muchas veces peladito, otras veces peludito ¡Qué rico es el pichito! Todos los hombres vuelven loquitos ¡Qué rico es el pichito! Es el nuevo baile que gusta todito ¡Qué rico es el pichito! Les gusta a los hombres porque es sabrosito ¡Qué rico es el pichito! Olvida su nombre, se llama Pichito Llegaron las maldiciadas con su ritmo sensual Este baile que a los hombres sin duda les gustará Sin duda les gustará y a todos conquistará Es el baile del pichito que ahora tú danzarás Una mano para arriba y la otra también Vas formando una figura que conoces muy bien Y lo mueves redondito, es el baile del pichito Muchas veces peladito, otras veces peludito ¡Qué rico es el pichito! Todos los hombres vuelven loquitos ¡Qué rico es el pichito! Es el nuevo baile que gusta todito ¡Qué rico es el pichito! Les gusta a los hombres porque es sabrosito ¡Qué rico es el pichito! Olvida su nombre, se llama Pichito Una mano para arriba y la otra también Vas formando una figura que conoces muy bien Y lo mueves redondito, es el baile del pichito Muchas veces peladito, otras veces peludito ¡Qué rico es el pichito! Todos los hombres los vuelven loquitos ¡Qué rico es el pichito! Es el nuevo baile que gusta todito ¡Qué rico es el pichito! Les gusta a los hombres porque es sabrosito ¡Qué rico es el pichito! Olvida su nombre, se llama Pichito ¡Las malviadas de la correa! ¡Qué rico es el pichito! ¡Qué rico es el pichito!